Buenas noches Pero, decía Lilian, ha dicho Nitu Pérez Osuna, hemos conversado nosotros con ustedes en ese sentido, sobre el tema de que la Asamblea Nacional de Venezuela está preparando una sesión, tiene que preparar una sesión donde de manera institucional le solicite como poder legislativo venezolano electo por el pueblo, le solicite al señor Almagro oficialmente y al resto de los países del sistema interamericano la activación de la Carta Democrática de la OEA para con Venezuela. Estamos ya estableciendo conexión con el periodista Omar González, él es diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento 20 Venezuela, lo tenemos en la línea telefónica, vamos a ver si la conexión está buena porque él está en un aeropuerto en Venezuela en este momento, pero le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para conversar sobre este tema. Diputado, gracias por acompañarnos, es un placer tenerlo en el programa. Buenas noches, Carlos, un saludo muy cordial y un verdadero placer saludarte a Carla y a todo el equipo de El Venezolano TV. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, para aprovechar el tiempo, le decíamos y lo resumo rápidamente a la audiencia que necesitaríamos como venezolanos, dondequiera que nos encontremos, que estos diputados electos por el pueblo que conforman esta Asamblea Nacional, que es el poder legislativo legítimo de Venezuela, solicitasen de manera institucional a los países del sistema interamericano la aplicación de la Carta Democrática. ¿Hay algún obstáculo para que esa sesión se realice, mi querido diputado? Bueno, efectivamente esta mañana la fracción de 20 de Venezuela, el partido que lideriza María Corina Machado, nosotros dimos una rueda de prensa porque introdujimos normalmente por secretaría y una carta dirigida al presidente del Parlamento Venezolano para que la Asamblea Nacional respalde la iniciativa de la Organización de Estados Americanos de aplicar al régimen la Carta Democrática por las razones que explicó de manera muy clara y de afana por segunda vez Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Para nosotros, por ejemplo, en esta organización política, todo aquel individuo, persona, institución, partido político o país que nos ayude a salir de esta pesadilla en la que está inmersa Venezuela es nuestro aliado. Y toda aquella persona, individualidad, partido, institución, país que colabore con el régimen que ha convertido a Venezuela en esta terrible pesadilla que estamos viviendo todos, pues es nuestro adversario. Y en ese sentido nosotros celebramos la iniciativa de Almagro, la agradecemos, incluso personalmente le hice llegar la carta que esta mañana introdujimos por secretaría para que fuera incorporado a la agenda de discusión de la plenaria para respaldar esta iniciativa. Creo que conjuntamente con las demás instituciones del hemisferio, así como también de personalidades, expresidentes, premios Nobel, etcétera, que están conscientes de la situación que está viviendo Venezuela, pues nos están ayudando a salir de esta situación, Carlos. Ahora, diputado, en la anterior reunión que se produjo del Consejo Permanente y de los cancilleres de la OEA, aquella donde la señora Delcy Rodríguez dijo que en Venezuela no había crisis humanitaria, la Asamblea Nacional tuvo un pronunciamiento, entonces no vemos ningún problema en que lo vuelva a tener. ¿O es que acaso hay ahora algún partido que no quisiera suscribir esto por razones de, no sé, digamos de estrategia o por razones que no conozcamos? Bueno, nosotros, después que hicimos el pronunciamiento en rueda de prensa, se produjeron como un efecto de cascada el pronunciamiento de otras organizaciones políticas, vale decir, Acción Democrática se pronunció en este mismo sentido, dinero justicia, no tan decididamente como hubiésemos querido, pero también hubo un pronunciamiento, sobre todo, de algunos de sus líderes fundamentales, Enrique Capriles Radofsky, y también Voluntad Popular, quien, por cierto, esta mañana yo soy miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, tuvimos la oportunidad de recibir a la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López, que dio un testimonio desgarrador de las violaciones de los derechos humanos que está sufriendo no solo su hijo, Leopoldo López, sino el resto de los presos políticos en Venezuela, que es una de las razones que también invoca, en este caso, quienes promueven la aplicación de la Carta Democrática, no solamente que aquí ya la institucionalidad democrática es simplemente una utopía, en Venezuela aquí no hay democracia, esto es una dictadura, incluso algo más que una dictadura, es una organización criminal, son mafias las que están controlando al país, y es necesario que la comunidad internacional se pronuncie. Bueno, la señora madre, de verdad que conmovió a los presentes, no solamente a los diputados, y personalmente planteé a la consideración de la Comisión de Defensa, que se dirige a los organismos internacionales, que se castigue a los comandantes, a los directores del penal militar, donde está precisamente recluido, que haya sanciones a la anterior y a la actual, así como también, mira, ahí hay un daño material, psicológico, la forma en que una madre ve cómo están tratando a su hijo, esos niños que están viendo la forma como delante, nos plantea por decir, y no quiero ser en esto excesivamente dramático, cómo desnudan a la abuela para poder ver a su hijo, oye, ahí hay un daño a la mujer, a la infancia. Diputado, permítame agregarle que hace minutos teníamos nosotros en pantalla, entrevistada por mi compañera Carla Angola, a Lilian Tintori, quien esta mañana le pasó lo que le pasó en Ecuador, y que ha reiterado eso que usted está diciendo, y que les declaraba hoy la señora Antonieta, es decir, cuando el preso político está preso, no solamente están violando sus derechos humanos, sino que además ahora le violan los derechos humanos a la familia, le dan un trato denigrante, y eso hay que denunciarlo. Así es, bueno, nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos decididamente empeñados en que la comunidad internacional reaccione, que ya no hay aquí intereses económicos que pueden estar por encima de estas circunstancias. Venezuela, en este momento, Carlos, y tú lo conoces perfectamente como venezolano, aquí, en este momento que estamos hablando, por ejemplo, hay bastas zonas del país que están sin luz, están sin agua, por ejemplo, en mi estado, en el estado de Anzuategui, hay 53 neonatos, niños recién nacidos, que han muerto en los últimos meses por desnutrición. Hoy, nada más, cuando estamos hablando, me reportaban algunos colegas periodistas de la zona, hay tres niños, uno de los cuales murió porque ingirió yuca amarga, con el que se hace el casaje, pero que esto es cianuro, y la gente desesperada por comer algo se lleva a la boca estos alimentos que terminan por acabar con su vida. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo, Carlos, y no fue posible, nosotros estamos dando la pelea, es verdad, pero caramba, aquí hay un estado, una organización criminal que tiene el estado como si fuera una cárcel y ellos son los pranios. Diputado, nos quedan dos minutos de conversación, quizá un poco menos, y quiero rápidamente, porque aprovechando que usted pertenece a la Comisión de Defensa, como periodista me pica una curiosidad, siempre la Comisión de Defensa del Parlamento venezolano tuvo un canal comunicacional con la Fuerza Armada venezolana. ¿Cuál es la relación en este momento de la Comisión a la que usted pertenece con la Fuerza Armada venezolana? Yo estoy presidiendo una comisión que está investigando las agresiones contra los diputados, algunos diputados que han sido golpeados, que han sido maltratados en el ejercicio de sus funciones, y por tercera vez en el día de hoy dejaron de comparecer los militares del alto mando que han sido citados. No hay relaciones, no hay el respeto debido, ellos aducen tener órdenes superiores para no acudir a la Asamblea Nacional. Igualmente formó parte de la comisión que investiga la desaparición de un helicóptero ruso con 13 tripulantes en el estado de Amazonas. Esto es algo muy delicado, Carlos, porque el coronel que estaba investigando este caso, el coronel del ejército, en una extraña y misteriosa circunstancia, se suicidó ayer. Y otros, es una situación delicada, no quiero, porque no tengo elementos a la mano, para pensar que esto esté relacionado. La investigación que seguía de este helicóptero con nueve militares a bordo, tres, y todo parece presumir que está en manos de la FARC, de gentes de irregulares que se pasaron al territorio venezolano. Sí, pero lo cierto es que este hombre se quitó la vida y eso sí está confirmado. Sí, y sería lamentable el suceso, y sería más lamentable todavía que tuviera alguna relación con la desaparición del helicóptero. Lamentablemente se nos termina el tiempo, quedamos en deuda con usted, nos debemos una conversación un poco más amplia, y gracias por dedicarnos estos minutos, diputado. Bien, amigos, el diputado Omar González, diputado por la Agrupación Política 20 Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzuategui, y a ustedes lo escucharon. Le agradecemos mucho la sintonía que nos han dispensado, como siempre, a su programa Lo Buenas Noches. Mi compañera está con Lilian Tintón, y mañana estará con nosotros acá, y yo la miro siempre, y le digo que llegó el momento, y ya me hice el momento de que yo le digo el momento de decirle ¡Aló! Buenas Noches, se quedan con Kikosis. ¡Gracias!